Ahí te vas, de acuerdo a los signos, dime una característica, porque si me preguntan, oye, por ejemplo, aquí la dama es Libra, ella es, ¿cómo ven? ¿qué? Fíjate, los Libras son buena onda, lo que tienen es que, son personas que tienen figura muy bonita, muy hermosa, les gusta todo lo bonito, todo lo bello, pero tienden mucho a pensar las cosas. Ese es el problema, nada más es el único problema, y a veces las cosas se les van de las manos, por tanto que están pensando, dices, lo haré, no lo haré, y ya cuando dicen, sí lo voy a hacer, es que ya se pasó un ratote y ya ni te lo están ofreciendo, ¿no? La indecisión. Ándale, sí. La liana me va a perder. Cuídame, cuídame, que también voy, liana, cuídame. ¿Pues del Libra cuál siguen? Escorpión. Escorpión, para escorpión son buenísimas ondas cuando quieren serlo. Bueno, haz de cuenta que son de los mejores amigos, te ayudan, te apoyan, te dan, tienden mucho a confundirse, son muy esotéricos, les gusta mucho lo oculto, todo lo que son las cosas así como de magia y todo eso, pero cuando ya son enemigos, son enemigos pesados, son enemigos que te quieren, no te quieren ya dejar de hablar, te quieren devastar, ¿eh? A veces alguien les dice, oye, es que, ¿qué crees que a fulano dijo esto? Y sácale. ¿Ves? Hay que tener cuidado con eso. Entonces son muy, ¿cómo dices? Viserales. O sea, haz de cuenta que cuando, no, todavía no saben que les estás haciendo algo malo y ya te están atacando. Bueno, para que la gente sepa, son los del 24, de octubre, 22 de noviembre. El Sagitario, ¿cómo es el Sagitario? Del 23 de noviembre al 21 de diciembre. Sagitario son buenas gentes, son personas de muy buena apariencia, las mujeres muy hermosas. Aparte de todo esto, son personas de los amigos muy buenas ondas, muy buena onda. Ellos se dan a la amistad, se quitan la camisa por ti, te ayudan mucho en las cosas y todo eso. Son personas de pensamientos muy ágiles. Aparte de todo esto, tienden mucho a apoyar y a cuidarte cuando eres una persona amiga de ellos. El problema es que cuando ya no quieren tu amistad o algo así, pues simple y sencillamente se alejan de ti. Pero ten cuidado de no provocarlos porque entonces sí generas un enojo muy fuerte. Son perros. Ándale. ¿Cómo son los Capricornios? Entre el 22 de diciembre al 20 de enero, mis dos hijas son Capricornios. Fíjate, los Capricornios son personas que son muy adaptables a la situación en la que estén. Por ejemplo, si hay dinero, qué buena onda. Si no hay dinero, pues igual. Si hay lana, pues hay que comer caviar y si no, pues frijolitos de la olla, ¿no? O sea, son personas muy adaptables a las circunstancias. Si está lloviendo, bueno, necesitaba bañarme. Y si no, pues es que estaban, tenía un frío y ahora hace calor, ¿no? O sea, son muy adaptables, son personas que aparte de todo eso, son muy tranquilos. Aparte de ser tranquilos, son buenos amigos, te ayudan, te apoyan, pero lana no te dan, ¿eh? No, no, bueno. Acuario, del 21 de enero al 19 de febrero. Para Acuario, los Acuarios son personas muy inteligentes, personas de pensamientos muy ágiles, aparte muy estudiosos, les gusta escudriñar todo lo que son ciencias, artes, filosofías, religiones, todo ese tipo de cosas, les encantan. Son personas que, aparte de todo, buenos amigos, te apoyan con un buen consejo, te apoyan con una, con una, no sé, con cualquier cosa que te ayude, que te pueda ayudar a salir adelante. Son buenas personas, pero lo único que tienen es que a veces se aferran a las situaciones y hasta que no descubren el problema, este, no lo sueltan. Los Pisis del 20 de febrero al 20 de marzo. Los mejores consejeros, un Pisis, te quieres a, quieres un buen consejo acerca de tu Pisis, él te ayuda, te apoya. Ahorita los Pisis, está ahorita entrando Neptuno en Pisis, estaba un poco retrogradando ahorita, entonces, están muy bien aspectados, muchas cosas positivas, que jueguen en juegos de azar. Ahorita hay mucha suerte para los Pisis. Ahorita son buenos momentos para obtener dinero. Ahorita es buen momento para que la gente te crea, porque los Pisis tienden mucho a que ellos creen todo lo que les dicen o les comentan. Entonces, ahorita es momento de que a ellos les crean. ¿Cómo son los Arias? 21 de marzo al 20 de abril. Los Arias son personas buenas, son personas adaptables, lo único que tienen es que les gusta ser los primeros, los únicos, se sienten como que ellos, sin ellos el mundo no existe, ¿no? Entonces, pero son buenas personas, también muy adaptables a las circunstancias. El único problema, ahorita nada más, es que cualquier cosa que digan o comenten, pues los puede meter en problemas, ¿no? Entonces, ya dentro de poquito va a salir este aspecto, que ya duró un ratito también. Entonces, pues ya dentro de poco va a salir. Vean un periodo de suerte, por ejemplo, ahorita más o menos en un mes, un buen periodo de suerte para ellos, que lo aprovechen, porque es buen momento para obtener dinero y todo eso. ¿Cómo es una persona que es Tauro? Tauro, los Tauro, buenas personas. Sí, mayo. Sí, buenas personas, buenos amigos, gente que les gusta la belleza, les gusta todas las cosas bellas, todo lo que es atractivo, les gusta tenerlo. También muy fijados en su persona, les gusta mucho estar muy bien, tanto física como económicamente. Pero también el problema de ellos es que tienden a aparentar cosas. Por ejemplo, se visten muy bien, muy, muy bien, con ropa fina, tal vez, o a lo mejor no de marca, pero les gusta mucho aparentar lo que a veces no son. Entonces, nada más ese es el único problema, pero de ahí en fuera son buenas personas muy fuertes.